Bueno, pues vamos a abrir el consultorio, que tan amablemente... Mítico plano este. Sí, sí, está... Quiero una foto, quiero una foto. ¿Habéis coincidido en algún medio y habéis trabajado codo con codo? No. ¿Habéis coincidido en zonas de prensa y habéis estado ahí? La gente le chirría mucho esto cuando... porque yo parezco muy, no sé, muy cándido, muy happy, muy lo que me quieran llamar. Sí. Pero yo le tengo que dar las gracias a gente como Carlos, igual que a Pilar, igual que a Marta Casas. Pilar Casado, Marta Casas. Porque el ecosistema que se creó ahí durante ese seguimiento al Madrid en estos años, a la selección, al mundillo del baloncesto, yo he aprendido de gente como Carlos a saber dimensionar eso. Ahora nos encontramos con cosas sin contexto, con cosas que no le dan dimensión histórica, que no se saben de dónde vienen. Y el aprender de gente así, que sabe de dónde vienen las cosas, sabe contarlo y sabe darle contexto, es muy importante para... El contexto no está de moda. No está de moda nada. Si le diésemos más contexto a la vida en general... No está de moda nada, no, pero es verdad. Y pasa mucho que tú que eres muy de hablar de la muerte, tú te lees una necrológica ahora... Y ha perdido... Mira, a veces esa ficción no me ha dado. Probablemente el que la está escribiendo no tiene el contexto adecuado y tampoco tiene el tiempo para buscarlo. Y las cosas han pasado antes de ayer y no hay contexto y no hay nada. Y el saber dimensionar, esto que hacía Carlos cada título de Pablo Lasso, de hacer el recuento, eso es saber dimensionar el periodo que estás contando y el equipo que estás contando y el hacer un recorrido, ¿no? No el ir como el que va... No el ir a una rueda de prensa, a un entrenamiento o a un partido como el que va a cambiar un enchufe, sino saber lo que se está contando ahí, ¿no? Qué bonito, ¿no? ¡Bravo! ¡Eres jabón! ¡Eres jabón, tío! Yo soy más de energía. Sí, sí, vamos, es que como la dejamos... Pues es que, Carlos, la mayoría de las preguntas son casi para ti, ¿eh? A ver, siempre el Real Madrid dice, una pregunta para Carlos, ¿qué noticia importante en la parte de fichaje te dijeron que estaba prácticamente hecho, tú lo anunciaste como tal y al final no se dio? Bueno, tiene un matiz, no lo anuncié como fichaje, pero Usman Garuba, el pasado verano. Real Madrid... Ah, sí, 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 sí. Hay cosas que no se pueden contar, pero estaba muy avanzado, de verdad, ¿eh? Ahora, viéndolo, ¿cómo metes a Garuba en la rotación esta? Hubiera salido alguien, pero hubiera salido alguien si viene Garuba. Hombre, a lo mejor en Diage no tendría el... Pero cuidado, Garuba es un especialista defensivo que no sobra ningún equipo de élite. Que sí, que sí, pero tienes que quitarle minutos a alguien que está teniendo mucho... Y Abusel siempre ha sido un elemento... ¿Cuánto va a aguantar? Prescindible. Es una buena pregunta. Es un elemento de distorsión dentro del equipo. No lo dudo, pero dará más a muchos minutos que hay que quitárselos. Claro, tiene que venir alguien, tienes que tener un tío como Yabusel ahí, que o le cortas... No, de hecho, Yabusel llega porque sale Garuba. Si no, no hubiera... Hombre, al madridismo, si yo fuera voz del madridismo, que ya me gustaría, le hubiera encantado el retorno de Garuba. Y hubiera sido una pieza muy interesante. Garuba. Pero ya del equipo. Garuba, tía, pero bueno, a ti no te convence, ¿no? Lo de los Warriors. Bueno, los Warriors, imagínate, además, cómo están los Warriors ahora. No, pero en general, yo... No, no le veo, no le veo nada. No sé qué escenario puede ser para que este chico haga un poco de carrera en la NBA. Él salió con un draft alto que era imposible... A ver. Era imposible decir que no, tal y como está montado el negocio. Pero bueno, son decisiones personales. A ver. Yo digo que el pasado verano estaba muy avanzado y... Ya. Es que nunca... En el Madrid lo daban, por hecho. Nunca sabes cuándo... Yo creo que además que cada jugador me da la sensación que es un mundo. Bueno, aparte que, por supuesto, que en la NBA depende mucho de dónde caigas, cómo caigas, en qué momento caigas y todo eso, independiente de tu valía como jugador, ¿no? Pero hay gente que le va bien el acabar su formación allí y hay otros que no le van tan bien. A Santiago Aldama, por ejemplo, pues fíjate, yendo allá a la universidad, tal y tal, y ha ido por un camino que le ha funcionado. Y este a mí me da la sensación que le faltaba un hervor para meterse en este lío. Tengo mi opinión. O sea, que podía haber mejorado su tiro de lejos, en fin, una serie de cosas que le hubiesen ayudado igual a encontrar un hueco. Porque realmente, defensivamente, pues sí que es verdad que es una bestia, ¿no? Pero... Todo esto es muy caprichoso. Tú fíjate, Juan Chorná en Gómez, que es un tío... Pero ha jugado su primer partido de Euroliga, bueno, no de Euroliga, de competición europea este año. No había jugado competición europea. Esta temporada. Antes a la NBA, bueno, ya ha hecho Carrere, con España ha sido importante. Pero, claro, no había jugado la Euroliga. Y está probando lo que es la Euroliga. Garuga además ha tenido un proceso de madurez muy poco lineal. Porque se encontró muy sobreexigido. O sea, todo eso que había programado y que Lasso le fue metiendo poco a poco en el equipo, de repente eso salta por los aires con este Madrid de post-pandemia que se descapitaliza brutalmente y que Garuga tiene que ser uno de los que tira del carro, de los que se reinventa casi como primera pieza en la presión defensiva, asumiendo muchos minutos, asumiendo mucha responsabilidad. Él mismo decía que le habían exprimido muy por encima incluso de lo esperado. Y el propio Lasso lo confesó también. Y eso le hizo madurar muchísimo, pero saltándose muchas etapas también. Preguntan por Adai Mara. Bueno, hablan de Adai Mara, varios otros que tampoco, ¿no? Por ahora no ha arrancado todavía, ¿no? Sí, fue un proceso complicado además porque ahí su salida de... Sí, tiene todavía, ¿no? Está pendiente ahí el juicio o lo que sea. ¿Cómo veis a... José Daniel Delgado, ¿cómo veis a Ivón Navarro como sustituto de escariolo? Me dicen y me comentan que tiene casi decidido que deja la selección. ¿Qué otros nombres os cuadra la parte de... Parte de Orenga. Faust merece un aumento de sueldo ya que sus dietas se las come Siro y Turriaga. Ivón Navarro como sustituto de escariolo. Pero eso es una ocurrencia suya. Digo yo que Ivón... Dice, me comentan... Ah, bueno, Ivón, dices. No, dicen, me dicen y me comentan que tiene casi decidido que deja la selección de escariolo. Hay una entrevista con Juan Jiménez en AS en la que escariolo deja un poco la puerta abierta. No dice que vaya a dejar la selección, pero habla también ya de un proceso y de... Bueno, también dice que... Según lo interpretes, también dice que... Que la cabeza le dice seguir toda la vida o algo así, ¿no? Entonces, bueno, según se interprete esa entrevista, es verdad que no va a ser eterno, pero tampoco tiene por qué ser después de los Juegos de París. Y bueno, Ivón Navarro está en una lista de grandísimos entrenadores españoles que hay. Con los Mumbrú, Peñarroya, no sé, me ocurren muchos nombres. Claro, Sergio tendrá, entiendo que tendrá contrato, ¿no? Hasta el 2024, vamos, ciclo olímpico. Bueno, pues que lleva ya unos cuantos... Lleva muchos años, ¿eh? Empezó en el 2009, bueno, falló un par de años... Luego volvió en el 15 y... Sí, 15, 13 años lleva, 13. Carlos, para ti, ordena en tu opinión, de mayor a menor, las posibilidades de renovación de Tabárez, Gézón, Yamoussa, Poirier, Poirier, por el Real Madrid. Esta pregunta es muy cabrona, ¿no? Un poco ficción, a ver, es un poco ficción. Un poco ficción y un poco información, pero las cosas pueden cambiar. Hemos venido a jugar. Sí, venga. Venga. De más opciones a menos... Vale. Musa, Tabárez, Poirier, Gézón. Musa, Tabárez, Poirier... Vale, el que, por poner último a Gézón, ¿motivos es a lo mejor porque Gézón aspira a algo más que el Madrid? Motivo es... Espera, ¿qué va a sacar? Va a sacar, va a sacar, va a sacar 3 millones de euros, va a sacar. Para que veas que vengo fuerte, motivo es que todo no cabe en la escala salarial. O sea, hablamos de Tabárez, que Poirier, por ejemplo, Poirier está pidiendo lo que gana Tabárez ahora. Y seguramente eso lo ha ganado. Y Tabárez quiere más de lo que está cobrando Tabárez. Tabárez quiere eso, tres limpios. Que el Madrid yo creo que no va a pagar, pero Tabárez no se quiere ir. Y Gézón y a Panathinaikos es un ídolo, e incluso la NBA tiene mercado. Claro, el tema es ese, que se han revalorizado muchísimo. Es que Gézón firmó dos años con un contrato bueno, pero no de superestrella. Yo creo que Gézón y a Europa puede ser superestrella, ¿no? Gézón tiene nivel MVP de Euroliga. Claro, claro, claro. En Madrid no puede haber tantos MVPs de Euroliga. A nivel salarial, claro. El que creo que se va a quedar, aunque ahora está enquistado y tal, es Tabárez. Porque Tabárez quiere quedarse en Madrid, su familia está bien, va a ganar dinero. A lo mejor no va a ganar tanto como en X, ¿no? Pero va a ganar dinero. Que tiene como más pozo ya. Pero papeleta, ¿eh? Papeleta para el Madrid. No sé si te lo preguntan por ahí, ya que estás aquí. Es que tú siempre hablas mucho de estas renovaciones. ¿Y el tándem o el grupito de veteranos coser Chacho, Rudy y Jul? Hombre, me cuesta mucho pensar que Rudy vaya a seguir porque todos los indicios, nada más muchas bajas por precaución, por dolor, por ya no puedo mucho más. Yo creo que su despedida en unos juegos puede ser a lo grande, ¿no? Coser, sí. Jugador, seis Juegos Olímpicos. Buah, tremendo, ¿eh? Tremendo. Coser siempre se dice, siempre está en la lona o está colgando y siempre hace un buen tramo final de temporada. Y este año ha empezado antes. Este año, eso te iba a decir, no solo tramo, y a nivel físico diría que es el que está mejor de los veteranos. Con lo cual mi duda es si firma uno o dos, no, esto es coña, porque siempre parece que va a firmar uno y firma dos. Y yo creo que Jul va a seguir y Chacho lo que quiera elegirá él, es que Chacho está para jugar, ¿no? Ya no están para irse a otro lado. El otro día se hablaba de intercambio Juancho-Gezón, ya como lo veis, no. ¿Intercambio así, como Cromos? Sí. Bueno, eso que vaya a Gezón ya a las latinaicos y… Eso te toca más a ti. Eso te toca más a ti. Allí es un ídolo y él allí estaría a gusto. Un ídolo. Va, se va a ir. Pregunta consultorio para Hablar Radio. Él es un gran seguidor del básquet madrileño. Si Estudiantes consiguiese subir, ¿qué estrategia crees que seguiría para mantener en ACB? Equipo de pocos nombres y mucha cantera, dinero en Movistar para luchar por Europa. Gracias. Es que al final, Estudiantes, a ver, Estudiantes es un… En Italia, lo dirían, es un casino institucional. Ahora en lo deportivo está bien. Y el equipo femenino muy bien también, van cuartas y tal. Pero la gestión de los últimos años es catastrófica. Y es un equipo que se ha alejado de la máxima del patio del colegio. Este año ha fichado bien, ha fichado un buen entrenador. ¿Qué estrategia seguiría? Pues vete a saber. El dinero de Movistar, bueno, hay que decir que Movistar es un patrocinio para mí incomprensible. Totalmente. Afortunadamente para Estudiantes, porque racionalmente no se puede entender. Pero hay una ligazón sentimental que va más allá de lo puramente empresarial. Y yo me alegro por Estudiantes porque sin Movistar no sé cómo podrían sobrevivir. Por eso no deberían… no se debería desvirtuar la filosofía ni la marca, porque yo creo que eso es lo que les ha dado sustento, a pesar de tantos errores institucionales. Y ahora que están otra vez en una línea… Es muy raro que uno de los patrocinadores de la liga… Sí, bueno, eso siempre es. Bueno, venga, para todos. ¿Quién ganará cada cruce en la Copa? ¿Quién veis favoritos a ganarla y posible MVP? Venga, a esto es rápido. ¿Va? ¿Va a sacar el cruce? Es que no me lo sé de memoria. Yo sí, venga. A ver, Real Madrid… Real Madrid-Uca. Venga, Murcia. Digo, Madrid. Madrid. Estamos, ¿no? Gran Canaria-Valencia, por ese lado. Ah, pero responde yo. No empieza tú. Gran Canaria-Valencia, Valencia. Venga. Yo aquí no lo tengo tan claro. Yo apuesto por Gran Canaria. Sí. Venga, Valencia. ¿Y vosotros? A mí es que te iba a decir la final directamente, pero bueno. Te digo, me sale Madrid-Valencia por un lado, Barcelona-Unicaja por el otro, final Madrid-Unicaja, MVP… Moussa. Perry. Perry. Perry, o sea, campeón-Unicaja. Perry, campeón-Unicaja. Otra vez. Y Perry ya fue el MVP… No, fue Domingo Carter. Ah, es verdad. De Machín. Hombre, es que puede ser, a mí me cuesta no ver al Madrid en la final, me cuesta no verle. Ah, en la final, dices, no, a mí me cuesta no ver al Madrid ganando la Liga, ganando la Copa. Y es que también me cuesta no ver a Unicaja en la final, porque es que está muy fuerte. Pero a la vez estoy pensando en eso de la racha tan larga, la presión de estar en tu campo, pero que no es tu campo al 100%. Bueno, pero nos han pedido que hagamos, que hagamos entonces tú… Yo también doy Madrid-Unicaja final. Madrid-Unicaja final y campeón. Campeón el Unicaja. Blas. Yo Madrid-Barcelona. Y MVP o G-Sonia o Billy Hernán Gómez. Ahí lo dejo. Vale. O sea, que apuestas a los dos, ¿no? Si gana, si no… Vamos a dejar un poquito ahí la emoción, ¿no? Vale. Siempre. No, yo creo que va a ganar Unicaja a la final. Ahora mismo lo he visualizado. Bueno, yo… No lo había visto hasta ahora. Esto es como el pronóstico que publica CB en la mesa, dos Unicaja campeones. Dos de cuatro. Sí. Sí, sí. Dos de cuatro, cuidado, ¿eh? No, es imposible. Acabamos de agafar o no. Vale, más de Mario Cezo, ya del Pau, NBA y tal. ¿Cuál sería…? Carabatic dice… ¿Cuál sería vuestro casting para Star Wars utilizando jugadores de baloncesto? Empiezo yo. Tachenko como Chihuacca. Pero sin caracterizar. Tachenko. A ver, vamos a buscar a Yoda. ¿Quién sería Yoda? Qué difícil es esto. Muy difíciles. Son muy difíciles. Han Solo… Han Solo… Vea, otra pregunta. Bueno, es que… Carabatic, nos has pillado. Es que… Es que pensárselo bien. Se llama Ricola Carabatic, es un cachondo. Carles García Mena. Me gustaría que explicara la importancia que siempre se dice que tuvo Saporta en el baloncesto español. Muchas gracias. Bueno, pues… Saporta era un tío muy listo. Era otra época donde el Madrid tenía una influencia muy fuerte en… Bueno, primero en España, que era, como dice esto, el equipo del gobierno, lo de esos cánticos, ¿no? El equipo del gobierno, la vergüenza del país. Bueno, pues en Madrid es verdad que mandaba mucho y Saporta mandaba mucho en el Madrid. Era un personaje que no le gustaba estar nunca en la foto ni en primera línea, sino que lo manejaba todo por detrás. Y… No hacía posible, ¿no, Juanma? Que en la época de la Guerra Fría y demás, la gente del CSK pudiera tener permisos para entrar aquí. Sí, sí. Bueno, a ver, con estos personajes también que trabajan un poco en la sombra al final, no se sabe muy bien qué es verdad o qué es mentira, qué es leyenda y tal. También decían que hubo una época que cuando venían los árbitros, que si les regalaban, tenían el hotel, un reloj, no sé. De estas que no saben muy bien qué era leyenda o qué no, pero sí que es verdad que estamos hablando de los años 70, ya un poquito entrados los 80, el personaje de Saporta tenía un peso ya no solo en el Madrid o en el balcesto español, sino que en el balcesto internacional, en la FIBA y todo eso, ¿no? Y bueno, pues se metió, de hecho, su éxito, que fue uno de sus grandes éxitos y que al final le sumió un poquito en una pequeña depre, fue cuando le eligieron como presidente el comité organizador del Mundial de Fútbol en España, el Mundial 82. Y yo creo que ahí flipó mucho, porque yo creo que venía de un mundo donde él manejaba, digamos, todas las claves y todo. Y claro, el mundo del fútbol y todas las movidas que se montaban, y además en aquella época, que era una época muy, digamos, volcánica, pues ese no tuvo tanto éxito y luego encima que deportivamente fue un enorme fracaso. Pero vamos, sí, la historia del balcesto de los 60, 70 y un poco de 80, Saporta era un personaje, Tío Rai, como le llaman Raimundo Saporta. Suguchu Finch, para jugar mejor, si te ofrecieran ser presentador de la ruleta y para hacerlo tuvieras que dejar colgados, ¿aceptarías? Es muy buena pregunta. No os quepa ni la más mínima duda. Señor Herrera. La ruleta, prácticamente, es el veterinario. Joder, la ruleta es como ir a la NBA de los concursos, o sea, y luego aparte que en la ruleta haces caja todos los días, y aquí no. Sí, sí, yo lo entendería. Faustino, ¿cómo ves al Valladolid de básquet para subir a CB? Hay mucha competencia este año. ¿Cómo va? Van séptimos ahora, y hay mucho equipo potente, mucho proyecto potente. En Burgos además se han juntado a dos equipos, Movistar Estudiantes está muy bien. Movistar va primero, Movistar, ¿qué ventaja lleva? Una más. Ah, una solo. Sí, Coruña. Sí, es verdad que... San Pablo Burgos, Guipúzcoa. Es un año complicado. Ha habido años que sí ha estado realmente cerca de subir, que luego es verdad que por sostenibilidad el proyecto a veces no estaban del todo convencidos que fuera un éxito subir, porque si luego no eres capaz de sostener eso, pero bueno, este año yo creo que hay muchísima competencia ahí. Ah, mira, de Zaporta dice Aitor, Biota dice que cuente la... Bueno, ya lo he contado muchas veces, pero yo vivía en una pensión y vino mi amigo Joseba a jugar en el Madrid, y entonces pensamos que ya los dos que nos podíamos ir a un piso. Y nada, y fuimos a ver a Zaporta para pedirle... Bueno, no para pedirle permiso, sino para decirle que ya, bueno, nos pasamos un, dos días pensando qué nos va a decir, entonces nosotros le decimos, tal, cuando vamos allí, le soltamos el rollo que nos vamos a vivir allí en un apartamento, hemos hablado con nuestros padres, y están de acuerdo. Entonces, el tío escucha todo, y al final dice, va, no, me parece muy bien, pero para eso os tendréis que ir a los estudiantes. Entonces, nada, nos levantamos, le llevamos la mano, nos dio una camiseta y nos fuimos para casa. O sea, fue... Es Jabari Parker... Ay, no, esta, joder, J.San, mira, ¿cada cuánto tiempo hay que cambiar las sábanas? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. A ver... Yo estoy en periodo niña de cuatro años, con lo cual a veces es cada noche. Ya, bueno, claro. Cuando viene... Si te la juegas con el pañal, es cada noche. Hombre, yo creo que una vez a la semana, ¿no? Sí. Pero tú, si no la sabes cuando... No, sí lo sé. No las has cambiado. Sí lo sé porque lo noto. Cuando me meto en la cama, noto ese frescor y digo, esto... Y tú lo notas semanalmente. Lo notas al tacto. No lo noto semanal. El semanal sería lo ideal. Pero claro, cuando tienes que encargarte tú... Es que tender... Es que tú no sabes lo que es. Sí, que son enormes. Tender la sábanas... Sí, joder. Doblar la... Doblar la bajera. He visto... Yo las he visto ahí cerca de la cocina, las he visto en un sitio colgadas y ya sé lo que... Yo digo, admira a mi madre por muchas cosas, pero la principal es porque dobla sola una sábana bajera. Hostia. Y le queda bien. Perfecta. Yo lo he intentado y es... Claro, pero por ejemplo, ¿de qué? De tu cama, por ejemplo, ¿cuánto es? 35, si es que no nos cabezas. No, 35 solo. Es lamentable, estamos apretadísimos. Vale. Si tuviera espacio... Mejor, ¿no? Mejor, ¿no? Es que somos cuatro ahora en la cama. Estamos muy apretados. Para cuatro un poco justos. Sí, muy justo, muy justo. ¿Y sois de planchar las sábanas? No, no. O sea, yo por supuesto no, pero cuando me dan sábanas planchadas... ¿Qué es eso de planchar? Yo ni sábana ni ropa interior ni ropa interior. Yo no plancho nada absolutamente. ¿No? Pero alguna vez alguien me ha planchado las sábanas... Bueno, por cierto, me regalaron, a la hora de en serio, me regalaron hace ya un par de años una camisa de esas que no hace falta... Es impresionante, o sea, no hace falta planchar. O sea, y queda... O sea, no queda arrugada ni nada, joder. Vale, creo que le costó un dinero a Ruth y tal, pero estoy encantada. Esa es la que uso... ¿Te la traigas a visa? No, porque es de vestir. Esta está bien, esta camisita que te has tenido. Es de vestir, la que digo yo. Si se entiende bien, hay que planchar poco. ¿Es Jabari Parker el jugador con más talento de la Liga Endesa? Paseando a Diego Livia, Gaby. Qué pregunta más difícil. Más talento. Es que hay mucho talento en Liga Endesa. Talento, sí. Es cuestión de gusto. Ya, pero de este jugador que dices que eso sí, talento, lo hace fácil, le sale natural, no, no, nada forzado. A ver, pensemos. Yo para mí, a ver, este es un talentazo brutal. Para mí el más talento, el más elegante, el más plástico, el... Para mí es Gesonia. Sí. Sin duda. Sí, pues... Gesonia dirías que es el Federer del baloncesto ahora mismo. Es que cómo se mueve, cómo... Es de locos. Es bonito, bonito de ver jugar, ¿eh? Y nos lo va a quitar el Panathinaik, macho. Lo acaba de confirmar. No me la líes, no me la líes con un tuit de eso que... A ver, dice Fonsodoc. Últimamente el instant replay hace que los partidos se alarguen bastante. ¿Cómo? Jo, bastante. Bueno, no puedo. Yo lo tengo claro. No puedo. No puedo. Y además estoy de acuerdo con Faust, digo con Faust, con Cobas que lo dice mucho. ¿Qué? Es prohibido que los árbitros vayan a mirarlo por su cuenta. Que sea como en el tenis, que los entrenadores tengan los challenges y ya está. Pero eso de pitar y voy a ver, ralentiza muchísimo. Yo estoy de acuerdo, salvo los últimos dos minutos. Pero si es que ahí es cuando se te vas coñado los últimos dos minutos. ¿Cuándo quieres? Que el partido avance y es de repente, venga, pum, a revisar. Y vez a uno. A revisar. A revisar. Si no te han castigado durante todo el partido, porque es que yo creo que en los momentos decisivos para eso está, ¿no? Pero si lo empiezas a ver eso desde el inicio. A mí me parece que corta muchísimo el tiempo del partido cuando está en el primer momento. Se nos ha ido la mano con este tema, creo yo. Sí, puede ser. Ítem para Faust, escritor y novela favorita. Qué buena, ¿eh? Joder. No sé. Eso es como lo del talento. ¿Pero lees mucha afición? No. No tanta, ¿no? No. Eres más de leer... No me pega, ¿no? No, ¿no? Es que como no nos cuentas nunca... Claro, es que... Claro, sí. Además, he conseguido ya que no me preguntes. Sí, ya me he repido. Antes me chinchabas mucho. ¿Qué lees, Faustino? Cuando estás en la cama ahí tumbado... Sí, es que lees en la cama. Con la sábana limpia. Con la sábana limpia. Lees envecedora, a lo mejor. Un butacón. Con una pipita, con una pipa. Tienes una imagen de mí muy de... Es la que te has construido. De pijama de franela. Sí, sí, totalmente, totalmente, totalmente. Tienes pinta de peinarte para dormir. Leo en el metro, esa cosa que no coge... Pablo Dillaz... Claro, que no contesta. Pablo Dillaz nos dice, si colgados fueseis ministeriables, ¿qué ministerio dirigiríais cada uno? Hombre, ¿tú es el de agricultura y pesca? No, yo cogería cultura y deportes, claramente. Secretario de Estado de Comunicación, uno de los dos. ¿No? ¿Portavoz o no? Sí, sí, secretario. Yo con esto tengo una pedrada. Ahora estoy haciendo información normal, general, informativos. Uf. Nombres de consejerías, te digo. Hay consejeros que no saben, estoy seguro, el nombre entero de su consejería. Hombre, y hay algún... De los apellidos que tiene la consejería. Es acojonante. Medio Ambiente Interior y... No saben ni lo que tienen que comunicar. De locos. ¿Cómo es el ministerio de Ángel Víctor Torres, por ejemplo? Ah, sí. Decídmelo entero. No sé quién es Ángel Víctor Torres. Sí, el canario. De territorialidad. Sí, sí, bueno. Pero hay otra cosa que no tiene nada que ver, que no tiene nada que ver. Que es muy largo, tiene para tres tarjetas. Dice que lees a Murakami. ¿Quién lo dice? Lo dice Padmon, 14. Dice, Damings 196. Margasol es el segundo mejor de España después de Pau. ¿Sí o no? No. No. Para mí no. Es con Navarro. Navarro ha sido muy bueno. Pero ya no hay más de las que han preparado. Si había alguna... ¿Qué ha pasado con... Dice, ¿qué ha pasado con Telma y Luis que Juan Maillano ofrece uno de ellos? Acabo de decir... Me ha calucado la pregunta en directo. No, están bien, están bien. Luis ha vuelto a adelgazar un poquito. Bueno, la enfermedad esa que tenía, ya hablando en serio, ¿qué tal es? Sí, no, no. Los últimos tres análisis han dado negativo, con lo cual se supone que está... Pero bueno. ¿Llega Wimbledon? Canservero 39 dice que es ministro de Trabajo. ¿Os visitará Antonio en el 2024? Bueno, le vamos a ver la copa, seguro. En el 2024 nos veréis juntos. Mejor presidente de la Federación Española de la Historia. Esperemos que él es ahí. De resultados... Yo soy de Jorge. Hombre, de resultados... Sí, Jorge. Bueno, en esta época también porque Pepe Saez también, creo, ¿no? Que tendrá un buen historial, ¿no? Con los años que estuvo. Sí, claro. No, váyase, no os enfadéis. No digo de historial. Que el historial como presidente tiene... Historial tiene bueno también, claro. Bueno, Segura de Luna. Ernesto Segura de Luna. Yo soy muy corporativista. Jorge Garbajosa. Es que hay que conseguir muchas pulseritas todavía por ahí en eventos. Hay que cambiar a Grimao. ¿Pero cómo? De verdad, ¿tenéis unas ganas de cambiar a Grimao? ¿Alguno? Con lo bien que lo está haciendo ahora. Oye, pues va a segundo, ¿no? Bueno, no. En Liga Andesa no va a segundo. Pero en Euroliga va a segundo y en Liga Andesa va a tercero o cuarto. Los mejores canapés con Pepe Saez. Joder, qué tiempos, qué tiempos. ¿Cuál fue vuestro mito erótico de la adolescencia? Mira, el mío Saron Stone. Bowman, 9000 preguntas. Ana Obregón. No. ¿De verdad? Sí, a mí me gustaba mucho ver el que apostamos. No, pero estamos hablando ya y que te... A ver, yo respondía a la pregunta. Vale. Yo... Es que no... Verano del 42, ¿os suena la película? Pensaba que era tú. Pensaba que era tu adolescencia. Me he vuelto loco. No me suena ni nada. Verano del 42. Sí. Es una... Busca, por favor, Nacho o Luis, buscar verano del 42. Esta es una historia... Mira, ahí está. Summer of 42. Bueno, pues esta chica... Sí. ¿Vale? Que... Joder, ¿cómo se me ha podido ir el nombre con la cantidad de veces? ¿Qué? ¿La cantidad de veces? Lo mejor es el nombre... Eh, no, era... Jennifer O'Neill. Jennifer O'Neill. O'Neill. Jennifer O'Neill, si es esa. Correcto, correcto. Bueno, la historia es esta, esta, Jennifer O'Neill. Joder, pero qué desmejorada está ahí. Bueno, a ver. No, mirar en la foto... Tiene 75 años ya. Claro, joder, pero en la foto de la... Yo era jovencita. Mira, ves. Era una preciosidad. Entonces, la historia es... Este es un chaval de 13, 14 años... Sí. Y Jennifer O'Neill es una chica que está casada con un chico que se va a la guerra... No sé si era la... Sería la guerra de Vietnam, entonces, por los años en los que estamos. ¿Vale? O la... Se iba... Y esta, en ese verano, pues se hacen medio amigos. Pues bueno, ella era una chica ya casada y este era un chaval de 14 años. Si lo estamos entendiendo. Claro. Y entonces resulta que, bueno, tienen allí el chaval, pues, en fin, está obsesionado con ella, con todo lo que significa, y de repente hay una noche donde a ella le comunican que su marido, pues, ha fallecido en la guerra. Y dice, pues... Y es el muerto. La rey muerta. No, hombre, no, no, es mucho más bonito que todo eso. Pero hay... Fornicio. Entre el chaval y la señora. Sí. Fornicio. Se acuestan juntos. Eso desde Macario no lo escuchaba, ¿eh? Entonces, la película, de verdad, la película es súper sensible. Estamos al borde de la lágrima. Estamos, sí, sí. Nos embarga la emoción. Y entonces... La peliculaja, ¿eh? Mira, claro, verán el 42, claro, no, Vietnam no, joder, la guerra de Vietnam empezó mucho más. Sí. No, sería, no, la guerra mundial, joder, el 42. La segunda, la segunda guerra mundial. El marido llegó a Vietnam con 30 horas con la acción. Se murió del susto. Es verdad, ha habido, se me ha ido un poquito la... Bueno, el caso es que durante una larga temporada, claro, yo soñaba que me pasaba a mí, evidentemente, claro, todo eso, ¿no? Por eso lo del Reymagón. Ay, madre. Ya, que he dicho Vietnam, joder, que no me he acordado, no he asociado. Pero claro, ¿tú la tenías en VHS o...? No, no, fotograma, fotograma, la veíamos, sí, joder, bueno, no, VHS no la viene en el mismo tiempo. ¿En VHS? ¿De qué año era? Claro. ¿De qué año es la peli? El 42, ¿no? No, joder. 71. ¿71? Hostia, claro, es que yo tenía 12 años. Claro, ¿y te acuerdas que hubiera reproductor de algo en casa? No, había años todavía, ¿no? No, yo con 12 años, no, hombre, no. O sea, era, la viste en el cine y llegabas tu historia y todo el resto. Sí, 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 totalmente, totalmente. Vale, vale. ¿Nombre del marido? Bruce Cornament. Bruce Cornament, muy bien. Vale, 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 vale. Bueno, más preguntas sobre cine del año 70. ¿Qué hubiera dicho? Joan Abregón. Ah, es verdad, no habéis dicho vosotros. No habéis dicho vosotros. Yo, sin lugar a dudas, Belén Rueda. Pero de mi adolescencia y de mi madurez. Sí, sí, Belén Rueda. Me encanta. Me vuelve loco. Sí, ¿quieres? Tengo... Ahora hablamos. ¿Tienes el móvil de Belén Rueda? Joder, bueno, pues joder, ya a Belén le conozco desde hace 30 años. Pero es platónico, ¿eh? Yo con compartir un vinito... Sí. Ah, platónico, me encanta. Muy maja. Me encanta. Ah, buena vieja. Sí, bueno. Deberíamos abrirnos al cine, que hubiera una sección de cine. Fue muy sorprendente su éxito. Bueno, yo, vamos, vivimos porque éramos amigos íntimos. Todo su paso de presentadora, actriz, con Amenámar, además. Sí, sí. Y nos las tenía, bueno, ni ella misma las tenía todas consigo y tal. Y fíjate, ha hecho un carrero de actriz tremenda. Claro, era un poco y tú el graduado. Sí, sí, sí. ¿Por qué los Peña...? Eh, 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 el de Faust. Ah, es verdad, Faust. Sí, yo iba a decir Penélope Cruz, pero cualquiera del reparto de Belle Epoque compite en... Estaba en... Estaba Penélope Cruz, estaba... Maribel Verdú, Ariadna Gil. Y Miriam, no. Miriam Díaz-Aroca. Miriam Díaz-Aroca, Miriam Díaz-Aroca. Y tenía que dar una rueda de prensa. Sí, sí, sí. O sea, salió ahí una rueda de prensa en un hotel. Estaba en Balajas, sí, sí, bueno. Y lo pusieron en Telemadrid y bueno... Absolutamente histórica aquí la inocentada. Quedó además, porque hicimos un año unos premios de Inocente y la gente votó. Y yo creo que quedó la mejor. La de la mejor, luego la segunda creo que quedó una de Sofía... No, de Sofía Bazzagato no, de... Joder, ¿cómo se llama la venezolana esta de los culebrones? Ivonne Reyes. No, 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 no. ¿Venezolana? La de la gasolinera, que quería que era Alemania. Este va Alemania, Paco. No, joder. Venezolana. Si la he tenido en mis brazos a esa chica. ¿Qué dijo? La he tenido en full up. Sí. ¿Qué vas a tener tú en tu lugar? La tuve en mis brazos porque luego, después de que hacía la inocentada, había plató. Y venían los que había, los inocentes venían ahí a explicar a la inocentada. Entonces esta le presenté ahí con nosotros, Catherine full up. Y salió, vino corriendo y se me tiró encima y le tuve que agarrar así estos brazos. ¿Verdad o mentira? Yo digo mentira. No, no, es verdad y está grabado. Oye, mención especial a Maribel Verdú, que menciona mucho en el chat. Sí, sí. Hombre, Maribel Verdú. Es un mito de este país. ¿Cómo se ha derivado esto? Que es verdad. Hemos empezado con Mario G. Soña en las renovaciones del Madrid. Bueno, empezó a hablar de talento, ¿no? ¿Qué jugador que no era nacional usualmente os picaba que no lo fuera más veces? ¿Cómo? Nacho Morales la dice. Desarrolla mejor. ¿Qué jugador español que no era nacional usualmente os picaba que no lo fuera más veces? ¿Que no era nacional usualmente o que usualmente os picaba? No, yo creo que... ¿Que no lo fuera más veces qué? ¿Más veces nacional o que más veces... No, que más veces nos picaba. Yo creo que es. ¿Qué jugador español que no era nacional usualmente os picaba más veces que no lo fuera? Yo por un momento he pensado que lo de Carmen de Mairena era del mismo mensaje, ¿eh? Claro, claro. Sí, espera, que vamos a... No era nacional, dice. No era nacional usualmente y debería haberlo sido mal. ¿Pero se puede ser nacional a Rath? Se referirá a internacional, ¿no? No sé. Con la selección, ¿no? Se referirá a... Que no era nacional. Es nacional. ¿Internacional o nacionalizado? Internacional. Que no era... Ah, internacional. Vale, que... Vale, 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 vale. Joder. Es lo Fran Vázquez, dice. Pero vamos a ver. Fran Vázquez siempre ha sido nacional. No, pero eso no sería... No, internacional. O sea, ¿qué jugador, qué jugador que era internacional casualmente creéis que debía ser haber sido más veces? Internacional. Sí. ¿Y qué pintaba picaba ahí? Que me he perdido la frase. Claro, que os picaba. Que os picaba. Decidaba que no convocasen, pues lo típico. Ah. Por ejemplo, Sergi Vidal, pienso que a lo mejor podría haberlo sido... Madre mía, que Nacho Morales, tío. Oye, de verdad, vigila un poco tu estilo, o sea... Yo, Diego, uno muy claro, que además me pilla muy de cerca, que es Pablo Lasso. Yo nunca entendí por qué Pablo Lasso no se retiró con 150 internacionalidades. Porque tampoco es que en su época hubiera unos bases estratosféricos. Había buenos bases, pero Pablo Lasso, con los números que tiene en Liga CB de robos, recuperaciones, y con la magia que tenía, que era un poco el chacho de los años 90, fue muy poco a la selección. Faltaba un poco de físico. No sé si era manía. Faltaba un poco de físico. Pero qué físico en los 90. No. Con ese físico iba sobrado Pablo Lasso. Bueno. ¿Qué físico tiene el chacho ahora? Bueno. Que no, hombre. Algo pasaba ahí con el... El chacho de entrada tiene 15 centímetros más que Pablo Lasso. Con Lolo o con Díaz Miguel o con quien fuera. ¿Por qué no respetas mi opinión? Algo. Porque no quiero. Porque Pablo Lasso... Toñiño Arente dice uno. Víctor Sada. Tomillo Fresa. Yo para mí a Zofra. Bueno, pues otro. Sí. Sí, sí. La HTS, sí. Pero ¿y por qué era eso? Porque el seleccionador de turno no entraba. A ver, en aquella época... Estaba Lolo o Fresa. En aquella época el talento estaba bajo sospecha. Y ahora también. No, pero ahora menos. Uy, qué... Ahora... Me ha caído un poco el alma, ¿eh? Lo has retenido. Ahora en el deporte no está bajo sospecha y fuera de él. Sí. O sea, un jugador como... Ya, que no defendía, que no sé qué. Siempre había un pero, ¿no? Porque, bueno, le pasó a Carmelo Cabrera antes. O sea, ese tipo de jugador... Como a Vinicius. Incluso a Sergio. Yo creo que a Sergio también en los inicios, pues también tuvo ese... Sergio... Sergio... El Chacho. El Chacho. El Chacho. El Chacho. Sergio Rodríguez. Este llegó a la selección y luego estuvo un par de años sin ir. Bueno, a ver, porque estuvo la NBA que no jugaba. No, bueno. Sí, sí. Y él también renunció en algún verano. Ha habido gente que no... Renunció en algún verano también. Pero a ver, pero ahí tenía Calderón. Estaba ya Ricky o estaba empezando a estar Ricky. Vale. Yo creo que había otro tipo de... Fíjate, si antes hemos hablado de los mejores de la historia, para mí, si no hubiera estado lastrado por las lesiones, Raúl López hubiera sido top 3 de España. Hombre, hombre, vamos. Ahora que hemos hablado de talento, para mí, el jugador más talentoso de la historia. Increíble. Increíble. Dicen que al revés. ¿Qué jugador? Cuando llevaban a un determinado jugador, no te molaba. Hombre, han dicho así a Botepronto, han dicho... Era bastante contestado durante años Víctor Claver. Bueno, siempre lo ha sido. Víctor Claver. Hasta el final. Hasta el final de los tiempos. Pero luego, ojo, en el Mundial de China, por ejemplo, hay partidos contra Italia, contra Serbia. O sea, se ha llegado a superar ese personaje, él solo, y convertirse en un tipo... Nacho Morales se venga de nosotros y dice, para ser una pregunta mala, ha dado juego. Pues es verdad. La pregunta era buena, lo que la mala era la redacción. Que dice que estaba cenando. Qué suerte. La forma es fijaros que los años que hay que retrotraerse para buscar gente discutible en la selección. O sea, el tiempo, la generación de jugadores que algunos han llegado a poder aparecer en las ventanas, pero la cantidad de jugadores que se han quedado en el segundo o tercer escalón por una cantidad de talento abrumador que ha tenido España en lo que va de siglo, prácticamente. Mira, esta me gusta. Pardauska dice, siempre se habla del posible techo Raúl López de no haberse lesionado, pero ¿cuál habría sido el nivel de Ricky de no lesion? Claro, que Ricky también... Ricky ha tenido dos también. Pero su nivel ha sido muy alto. Sí, a ver. Tiene mejor carrera Ricky Rubio que Raúl López. Sí. Raúl López como talento, tenía más talento que Ricky que cualquiera para mí. Como talento innato. Yo creo que a Ricky le ha penalizado el tiro, la mano. Pero en los últimos tiempos lo ha mejorado, ¿eh? Sí. Sí, correcto. Pero ponle al Ricky que no es una cosa u otra. Podría hacer el Ricky haciendo lo mismo que Ricky con la mano de Raúl. O sea, eso hubiese sido una bomba. O sea, una bomba en la NBA también. ¿Y tú cuánto odiabas a Epi cuando jugabas contra él? Pues la verdad es que bastante. ¿Sí? Sí, hombre, joder. ¿De verdad? ¿Odio real? ¿Odio real? No, no. Rabia. Sí, me daba un poquito... Asco. Y luego la selección, ¿qué pasaba? No, bien. O sea, no... Amigos no erais, ¿no? Se olvidaba todo, ¿no? No, no. Amigos nos hemos hecho después. ¿Tu mejor amigo del Barça de la época en el momento o no tuviste? Juanito de la Cruz. Juanito sí, ¿no? Por cierto, Juanito va a Málaga. Sí. ¿Le vamos a hacer hueco en algún momento? Bueno, ha intentado... Él sabe que quiere comer de gorra, aunque ya por lo menos. No, no, no. Es que ya me lo ha dicho hoy. Hoy mismo ya me ha dicho. Bueno, ya estaba hoy ahí. Un día, sí. Hombre, un día que nos cuesta, ¿no? Y tú, he pied a un cibor, que dije yo una vez. Bueno, está languideciendo el consultorio. Venga, va, venga, va. No, no, ya está. Si es que ya hemos acabado. Estamos ahora ya con los últimos coletazos del... Habéis dejado una buena por ahí. ¿Cuál? Que decía que por qué los periodistas de baloncesto tenían mejor pelo que los de fútbol. Ah. Eso es verdad. Si tenéis alguna teoría sobre eso. No, pero es comprobable. O sea, es un dato o es una... Sí, Maldini, Mr. Chip, ¿no? Ah, bueno. Sí, y los que tienen se lo han puesto. Porque los futboleros son mucho de ponerse pelo. Por Pipi. Los de baloncesto aceptamos más la realidad. Pipi se ha puesto de todo, ¿no? Esa frase tiene muchísimas lecturas. Él mismo lo ha dicho, ¿eh? Se ha puesto abdominales... Piponazo, se ha puesto todo. Lectura ya la dejamos. El otro día escuché por la radio que yo pensaba que estaba... Bueno, no exagerando, pero me cuesta visualizar un tío que había ido a ponerse pelo a Turquía, pero que decía que a la vuelta, en el avión, que la mitad del avión era gente que se había ido... O sea, que... Que se hace mucho, sí, sí, sí. Pero tanto como para que en un avión la mitad resulta que vengan de ponerse pelo, eso... Bueno... Había una excursión, pero... Claro, porque... Igual era un charter, igual era un charter. Para que les salga más barato en Turquía, a lo mejor negocian aviones de esos y va a la mitad del avión para allá. Charter, tú, ¿eh? Bueno, bueno. Bueno, venga, bueno, que son las unas. Son las once. Uy, la una, jodelo. Son las una. Son las una. No, que ya hemos cubierto... El programa ya estaría. El programa ya está. El programa ya está. No, pero Miquel está enfermo. Pues de puta madre, pues nos vamos. No, yo creo, sí, Miquel... No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Gracias por ver el video.